Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Pedro, otra zona nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a hablar de otro término biomecánico, acción-reacción. Ahorita regresamos, no se lo pierdan. Hola amigos, ¿qué tal? Tal como les dije, el día de hoy vamos a hablar de la biomecánica y específicamente de acción-reacción. Vamos a hacerlo rapidito, a la vena, sin ser muy científicos, pero sí tratando de dar información que les sirva y que puedan utilizarla de manera inmediata. Ahora, si no me equivoco, la tercera ley de Newton, pucha, me he olvidado de las... ¿Qué dice esta ley? Que por cada acción que uno haga, hay una reacción opuesta. Es decir, si yo empujo contra el suelo, la acción opuesta sería que yo, al suelo no moverse, me da empujar contra el suelo. Para llevarlo al tenis, un golpe como el de la derecha, para poder generar fuerza hacia la pelota, uno tiene que hacer una acción, que es empujar contra el suelo para que después haya una reacción que sería el transferir ese peso, esa fuerza, hacia la pelota. Es decir, yo empujo contra el suelo y se genera una fuerza opuesta que hace que yo me impulse hacia la pelota y genere esa fuerza. Esto se entrena de tal manera que esta acción-reacción necesitada para el golpe sea en beneficio del golpe. ¿A qué me refiero? Que yo puedo cargar 500 kilos, pero si no utilizo, aparte de la acción-reacción, la cadena cinética, que haya un video sobre el tema, me va a servir de nada porque al final de repente yo agarro y si no lo hago en el tiempo y en la cadena correcta, lo que voy a hacer es transferir 100 kilos en vez de los 500 que cargué. Asegúrense que cuando hagan esto de acción-reacción sea en el tiempo ideal y hacia donde debería hacerlo, que es hacia la pelota en este caso, ¿no? Acción-reacción, tratando de impulsar mi cuerpo hacia la pelota. Amigos, espero que les haya servido, mis videos son cortos, rápidos, a la vena y espero que les sumen. Muchas gracias. Mucho gusto, mi nombre es Pedro Tarazona y tengo 25 años en el mundo del tenis y el día de hoy les presento el S-Coda. El S-Coda nos permite justamente eso, mejorar el punto de impacto, poder practicar esa bola con skin y con peso y la parte positiva, poder entrenar tanto dentro de la cancha como en nuestras casas. Se los recomiendo, S-Coda, gracias a Tenis Jolico.